La embajada ha procedido a ejecutar lo solicitado tras la decisión ¿Cuál es el estado de la relación con ese país? Este tema y otros, como la decisión de la comunidad Sarayacu, la crisis política en Venezuela y la convención de Alianza País, lo hablamos con nuestro invitar. Ricardo Patiño, Canciller de la República. Señor Canciller, buenos días, bienvenido a este espacio. Mauricio, empecemos por lo más coyuntural, algo que ya lo trató ayer también el presidente de la República. En Sarayacu se está provocando y deseando la violencia, ha dicho el presidente. ¿Cómo actuar en este caso? Bueno, este es un tema interno. Primero, gracias por hacerla por la entrevista. Bienvenido siempre. Pero, ¿corresponde el estricto cumplimiento a la institucionalidad de un país? Hay personas que han sido juzgadas, ha habido un debido proceso y resulta que ahora hay lugares en donde uno se puede esconder y se publicita. Como que yo lo recibiera en mi casa y dijera, aquí está esta persona que ha sido declarada culpable de un hecho delictivo. Yo lo tengo aquí guardado en mi casa y como no pueden entrar, entonces, aquí yo lo voy a proteger. Se lo voy a proteger de una sanción que el sistema jurídico ecuatoriano ha establecido. Esto es muy grave, realmente muy grave, porque está suponiéndose que estamos hablando ya del irrespeto al sistema de derechos de un Estado. Y además no estamos hablando de otro tipo de cosas. O sea, una cosa es hablar de una persecución sin ninguna justificación, de una persecución violando las leyes. No, estamos hablando de un proceso largo. Y esto a veces no se... De ocho meses, ¿no? Digamos, de ocho meses inicialmente, nueve meses para el tema de la demanda que él le hizo al presidente y luego de dos años para establecer si el señor era o no era culpable. De tal manera que esto realmente nos tiene absolutamente sorprendidos y parece que esto no puede sostenerse, no puede continuar porque estaríamos violentando totalmente el Estado de Derecho. Le pregunto esto por dos antecedentes concretos, Canciller. El envío de una carta que se habría pensado hacerlo de parte de los tres prófugos de la justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo acciones por desconocer supuestamente las medidas cautelares otorgadas en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del primer antecedente. Y el segundo, si es que me permite la cámara, diario El Telégrafo en su edición de hoy, miércoles 30 de abril. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos exhortó, en cambio del otro lado, a Cleber Jiménez, Villavicencio y Carlos Figueroa a acatar la sentencia emitida por la jueza Lucy Blasio. Dos posiciones aparentemente contradictorias, se podría decir. Ellos, estas personas sentenciadas, solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué pasa? Ya acabamos de vivir un proceso similar con las dos niñas taromerani. El conocido caso de dos niñas de una familia después de una masacre que sucedió en la Amazonía y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como hemos reiterado, no tiene competencias para solicitar medidas cautelares al Estado, o sea, para decirle al Estado, usted tiene que hacer esto, lo puede hacer la Corte, no la Comisión. Pues esa Comisión le pidió a la Corte, que si tiene atribuciones, le dijo, miren, el caso de las dos niñas taromenani tiene condiciones de extrema gravedad, de urgencia y de posible daño irreparable. O sea, ellos estaban argumentando que el Estado ecuatoriano no había tomado medidas para proteger a esas dos niñas. Y se queja la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole que se reúnen estos tres requisitos y que, por tanto, la Corte debe de pedirle al Estado ecuatoriano medidas cautelares. Pues la Corte analiza el tema, nos pregunta a nosotros, lo vuelve a comentar con ellos y resuelve que no hay razones. O sea, la Corte le jala las orejas a la Comisión. Y le da la razón al Ecuador. Y le da la razón al gobierno ecuatoriano. Y dice, el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas, ha tomado todas las medidas suficientes para proteger la vida y la condición de estas dos niñas. Por tanto, ustedes no tienen razón, señores de la Comisión, de pedir las medidas cautelares. Hago esta aclaración porque es importante hacer notar cómo en algunos organismos internacionales se sesga el trabajo, se actúa ya, digamos, con intención de afectar, de hacer daño a determinados gobiernos. Y ya lo pretendieron hacer con estos dos señores. Nosotros le contestamos a la Comisión, por supuesto, que no había ninguna razón. Igual que en el caso de las dos niñas Taromenani, a lo mejor ellos querrán solicitar a la Corte. Estoy convencido de que la Corte, en un análisis jurídico y serio, no va a proceder a pedir medidas cautelares. Y además, la decisión se acepta dependiendo de las convenencias, que es otro de los temas. Quisiera también abordar el pedido formal que hizo el gobierno ecuatoriano, en este caso, a la embajada estadounidense del retiro de sus militares. El plazo vence hoy, 30 de abril. Sí, pero hay que decir algo. Es un plazo que no implica necesariamente, o sea, perdón, que puede permitir alguna flexibilidad. En términos, por ejemplo, de algunas personas que trabajan en ese grupo militar y que pueden tener niños que están terminando unas semanas más, unos meses más sus escuelas y no queremos nosotros afectarlo. Pero la función de ese grupo militar, sí, ya hemos acordado en que ya no puede continuar. Bueno, brevemente te explico la razón. Todos los países, la mayor parte de los países del mundo, tenemos agregados militares en otros países en donde nos interesa tener agregados militares. Para poder coordinar la cooperación militar, la compra de repuestos, equipos, etc. Son grupos, digamos, no son grupos militares, son agregados militares. Pero en el caso de los Estados Unidos, ellos habían acostumbrado a tener en el país un grupo militar, que no son agregados militares. Los agregados militares tienen una función de coordinación. Pero ellos tenían un grupo militar que había llegado incluso en un momento hasta casi 50 personas, que establecían relaciones directas y que, digamos, superaban lo que debe llamarse las relaciones entre los ministerios, entre las autoridades civiles de nuestro país, entre las autoridades políticas de nuestros países, y ya tenían relaciones directas con las Fuerzas Armadas, directas con la policía, y de alguna manera, como se dice en el argot popular, va y paseaban a las autoridades políticas. Nosotros hemos manifestado que esto no puede aceptarse en un país soberano como el Ecuador y que las relaciones tienen que ser respetuosas entre los ministerios de los países y a través de las agregadorías militares y policiales establecen estos niveles de coordinación. Pero en este caso ya el grupo militar realmente establecía una relación muy directa con los sectores operativos de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Probables injerencias, Canciller? Eso, digamos, yo no quiero calificarlo más. Simplemente decir que había una relación que no respetaba adecuadamente la institucionalidad de nuestro país. Y por otro lado, las convenciones internacionales establecen la existencia de agregadorías militares, no grupos militares, o sea, un grupo militar que además depende directamente del Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y esto para nosotros era inaceptable. No hemos procedido como en algún momento algunos medios malintencionadamente querían establecer. Hablaron de expulsión. Expulsión. Nosotros no hemos expulsado al grupo militar, hemos conversado con la Embajada Norteamericana y le hemos dicho, miren, no necesitamos un grupo militar en el Ecuador, no tiene ningún sentido para nosotros que exista un grupo militar en esas condiciones que ustedes tengan agregados. Como nosotros lo tenemos en su país, es absolutamente razonable. Pero nosotros no podemos poner en los Estados Unidos un grupo militar. ¿Qué es eso? ¿No se lo permitirían tampoco? No lo permitirían tampoco, como cuando el presidente habló sobre el tema de la base militar, no nos olvidemos, querían que se mantuviera una base militar, no ellos, porque ellos respetaron la decisión del Estado ecuatoriano, pero aquí había quienes decían, es importante que Estados Unidos tenga una base militar. El presidente Correa dijo, bueno, está bien, si a mí me dejan tener una base militar en Miami, yo le puedo aceptar que ellos tengan una base militar acá. Así como no podemos aceptar que ellos tengan un grupo militar como nosotros, tampoco le vamos a plantear que queremos tener un grupo militar en los Estados Unidos. Debilitadas las relaciones a raíz de esta decisión, le pregunto esto porque también algún funcionario de la embajada estadounidense aquí en el Ecuador decía que tendrá un impacto en la asociación bilateral en temas de seguridad. Así lo dijeron. Puede ser que ellos consideren que el tener el grupo militar les permite tener más agilidad en ciertas cosas. Bueno, si tenemos que considerar el respeto a nuestra soberanía y a nuestra tranquilidad, que se demoren dos días más, una semana más en coordinar algunos temas, digamos, eso no es ningún problema. Nosotros preferimos tener claras las relaciones institucionales y el respeto a las relaciones institucionales, que es lo fundamental. Y respecto a la relación bilateral, la relación bilateral sigue en buenos términos. No olvidemos, hace pocas semanas estuvo aquí el señor Lee, subsecretario de temas de América Latina, del Departamento de Estado, en los próximos días posiblemente vendrá la señora Roberta Jacobson para preparar la visita del señor John Kerry. Cuando venga la señora, no solamente será recibida, estamos coordinando su venida para preparar los temas de nuestro interés, también los temas de interés de ellos, para mejorar la relación bilateral. Y quiero decir con absoluta claridad, nosotros queremos, aspiramos a que la relación con los Estados Unidos sea cada vez más fructífera, más cordial, pero también más respetuosa a los temas que son de interés del Ecuador y no solamente a los temas que son del interés del gobierno de los Estados Unidos, que también lo respetamos, por supuesto, pero fundamentalmente hay temas que importan al Estado ecuatoriano que tienen que ser tratados. El tema de los señores Isaías, el tema de la explicación, que todavía no la tenemos, de la posible participación de miembros de la seguridad de los Estados Unidos en el ataque angustia, los temas comerciales que son muy importantes para nosotros, los temas de migración, la cooperación técnica que nos interesa, son temas que nos interesan a nosotros, a ellos también posiblemente les interesa porque ellos también, por supuesto, tienen norteamericanos que viven en nuestro país, han venido a instalarse a Cuenca, que hacen turismo en el Ecuador, que pueden vender productos en el país, o sea, hay intereses mutuos, simplemente hay que ponerlos sobre la mesa en condiciones de respeto y trabajarlos bilateralmente. Así es. ¿Para cuándo estaría prevista la visita del secretario de Estado de Estados Unidos? Cuando venga la señora Jacobson estableceremos una fecha posiblemente para la visita del señor Franco. Tratemos del tema también de la gira realizada la semana pasada a España, varios acuerdos importantes, se trató el tema de las hipotecas, la custodia también de los hijos de los migrantes en Italia y el tema del visado. Bueno, comencemos con el último, el Ecuador ha planteado desde el año 2012 el planteamiento, le he hecho un planteamiento a la Unión Europea para que no se exija visa para los ecuatorianos cuando vayan a Europa. Ahora, aprovechando que tuvimos la visita a España y que nos reunimos con el presidente Correa se reunió con el presidente Rajoy y yo la compañía de esa cita, se planteó la necesidad, los argumentos para que esa visa no se exija a los ciudadanos ecuatorianos, que Europa ya no la exija a muchos ciudadanos en América. Entre ellos Colombia y Perú, ¿no? Entre ellos todavía sí la exigen, todavía la exigen. Están en trámite para ver si en el futuro no se exigen. Los medios han sacado, algunos medios han sacado desde hace ya más de un año que ya no necesitan visa a los colombianos y peruanos para ir a Europa, no es cierto. Están en trámite de eso y posiblemente, digamos, ya hay acuerdos para eso, pero todavía no es una realidad. Además, nosotros hemos dicho con todo cariño para los ciudadanos colombianos y peruanos, nosotros tenemos migración de ellos a nuestro país, no son los ecuatorianos que van masivamente a vivir a Colombia o a Perú, son los ciudadanos colombianos y peruanos que vienen a nuestro país por decenas de miles, por la situación de nuestro país. Entonces, la migración ha cambiado de tendencia, antes eran centenares de miles de ecuatorianos que se iban a Europa, a España, a Italia, etcétera, ahora es al revés, digamos, están comenzando a regresar los ecuatorianos y están viniendo muchos europeos a nuestro país. Por tanto, no hay razón, digamos, alguna razón fáctica de hecho que dé lugar a que ellos sigan imponiendo visa a los ecuatorianos para... Se va a analizar en todo caso ese tema. Ellos plantearon que lo van a analizar, esperamos que lo hagan y consideramos que es absolutamente justo. Y los otros dos temas que decías, el tema de las hipotecas y el tema de la custodia de los niños para las familias ecuatorianas en Italia, bueno, lo de las hipotecas, nosotros hemos fortalecido los equipos jurídicos para defender a las familias ecuatorianas que son agredidas por un sistema judicial y un sistema financiero que es el responsable de la crisis financiera en España, de la crisis inmobiliaria, de la burbuja hipotecaria, es el responsable, no son los ecuatorianos, son ellos los banqueros españoles los responsables de lo que pasó. Y sin embargo, no son los que están pagando los platos rotos, sino las familias. Y nosotros estamos dándole todo nuestro apoyo, ya sea a través de abogados y a través de la institución, de los consulados, para protegerlos. Igual en Italia también estamos estudiando de qué otra manera, porque ya lo estamos haciendo, de qué otra manera podemos fortalecer el apoyo a las familias ecuatorianas, en muchos casos sus hijos son desarraigados del seno familiar, porque según las autoridades italianas queremos ir a estudiar, no podemos desde aquí prejuzgar, pero según las autoridades italianas no están siendo adecuadamente atendidos o protegidos por sus familias. Sería por la situación económica, dicen, ¿no? Sí, pero hay que ver hasta dónde hay razón y justicia en eso. Vamos a hacerlo, vamos a continuar protegiendo cada vez de manera más sostenida y con mayores recursos a la ciudadanía ecuatoriana en el mundo. Eso tienen que saberlo. Los ecuatorianos que están fuera del país tienen un gobierno que los apoya, que los acompaña y lo vamos a seguir haciendo. Canciller, dos temas importantes también tienen que ver, el uno con la elaboración de los estudios para la extensión marítima en nuestro país, algo que lo van a hacer desde el Instituto de Cataluña, me parece, y también como antecedente previo, el acuerdo de delimitación marítima con Costa Rica. Temas importantes. Sí, es realmente muy importante lo que se hizo la semana pasada, me parece que hace unos 12 días aproximadamente, está movida la agenda internacional del Ecuador, que no recuerdo la fecha exacta, pero ya hemos logrado concluir la delimitación de las fronteras ecuatorianas con todos los vecinos, incluso con Costa Rica. La gente se admira, ¿qué tenemos que ver con Costa Rica? Bueno, sí, tenemos una frontera común, porque Costa Rica tiene la isla del Coco y el Ecuador tiene sus islas Galápagos, que con las 200 millas marítimas se intersectan, esas 200 millas se intersectan, y por tanto había una indefinición de hasta dónde era la jurisdicción de cada estado. Era necesario definir, y lo hicimos amigablemente, amistosamente, eso es bueno, no fue necesario ni siquiera recurrir a organismos internacionales, y entre nosotros tampoco hubo ningún tipo de conflicto, definimos ya cuáles eran los límites marítimos. Por tanto, eso nos permite la tranquilidad de saber hasta aquí en nuestro territorio, hasta acá es el de ustedes, y podemos estudiar, lo vamos a hacer con organismos científicos españoles, vamos a estudiar nuestras potencialidades, las potencialidades de recursos en el mar. No olvidemos que la superficie marítima ecuatoriana es cinco veces más grande que la superficie territorial, y allí están recursos para el presente y para nuestras futuras generaciones. Así que ya definida con claridad nuestro territorio, vamos a poder dedicar tiempo a estudiar con absoluta acuciosidad y detalle nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Canciller, finalmente, se nos acaba el tiempo, ¿viaja nuevamente a Venezuela? Sí, no está previsto todavía la fecha exacta, yo quiero decir que es tremendamente importante la existencia de UNASUR. Y el aporte de Ecuador, además. Sí, bueno, nosotros hemos estado allí participando con mucho interés en alcanzar, en que se alcancen condiciones de tranquilidad y de paz en Venezuela. Solamente recordemos lo que pasó en Libia, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en muchos otros países africanos. Cuando han comenzado a producirse conflictos, cuando no ha habido un apoyo internacional para, con el ánimo de alcanzar la paz y a través del diálogo, lo que se hizo fue exacerbar el conflicto. Y finalmente terminaron con invasiones. Felizmente en Siria esto no ha pasado todavía, pero el deseo y la amenaza de invadir Siria ha sido constante y permanente. Felizmente las fuerzas políticas internacionales han evitado que esto suceda. Pero en el caso de Venezuela, UNASUR tiene la, digamos, la ventaja de actuar rápidamente, respetuosamente, pero rápidamente, y haber sido un factor fundamental para evitar que el conflicto se exacerbe y que se produzca un verdadero incendio político en Venezuela. Todavía hay problemas, pero aquel que se hayan iniciado los diálogos de paz permitió que todo lo que se conoce como la oposición democrática ingrese a los diálogos de paz, participe. Estamos todavía haciéndolo y esperamos cumplir un tiempo más para lograr no una simple pacificación, sino realmente acuerdos políticos que permitan encaminar a Venezuela una situación que no, digamos, que evita la violencia política y esto es fundamental para Venezuela y para la región. Es un ejemplo de cómo los organismos regionales pueden ser tan útiles en momentos en que se necesita que los países puedan continuar con las vías democráticas y constitucionales. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Es un gusto, como siempre, tenerlo en este espacio. Esperamos nuevamente tenerlo aquí para hablar y abordar otros temas. Gracias, Casiñero.